Opción número 2240-35 Se escribió por buscado primero penal principal de solidaridad con el control de garantía Entonces les comunico Que tiene su manifiesto de derechos capturados Tiene el derecho que se reúne el motivo de su captura Y el contrario que los soldados de la ciudad 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 El derecho de indicar a la persona a quien debe comunicar la obtención A quien, a quien, a quien, a quien se le comunica ¿Puedo saber, señor? Sí, señor El número de cálculo es indicada de una vez Que los señores hasta parte de este momento Hay una relación que los soldados se hagan por parte del ser fe ¿Listo? No me entendí En este momento usted queda notificada con la esposa de la mamá del señor Y ellos nos van a acompañar porque en este momento están en calidad capturada ¿Listo? Que le den un zapato al muchacho Aunque no le den le trae los zapatos a tu hermano ya usted no puede ingresar trae los zapatos por favor para no entrar en polémica trae los zapatos trae los zapatos cepillo de dientes y que se pille allá estamos haciendo esto como panero si viene la risa si viene la risa entonces está calmado hermano el capturado debería conocer todos sus derechos que tiene como capturado está su nombre su indicación completa la hora de su captura a la persona que usted le comunicó su captura la hora me regala su firma un abuelito un abuelito un abuelito un abuelito un abuelito la hora de su captura